que tal amigos muy buenos días aquí les habla DarkHore listos para conseguir con nuestra aventura de Link's Awakening y bueno nos quedamos que vamos a llevar a este muchachón el cementerio ah puedo usar la canción de Mambo estamos cerca ah 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 caepora gaibora es el nombre bueno y a lo mejor es un buen momento para hacer el el calabozo de color que es exclusivo de esta versión creo que hay algo en la librería donde esta la 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 ¡Suscríbete al canal! Bueno, entonces ahí son las pistas de cómo podemos encontrar el calabozo de color. Ahorita vamos a la casa de ese muchachón. Ahorita vamos a la casa. Ahorita vamos a la casa de ese muchachón. Ahorita vamos a la casa de ese muchachón. No. Aquí también hay algo. ¿No? Sí. 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 230 más Entonces vamos a recordar 3, 4, 5, 2, 1 3, 4, 5, 2, 1 4, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 9, 9, 10 Vamos a ver si lo encontramos No me acuerdo exactamente como era No me acuerdo 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10 Aquí, ¿no? 3 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 5, 6, 7, 9, 10 6, 7, 10 6, 8, 10 8, 12 8, 12 8, 12 9, 12 9, 12 9, 12 9, 12 9, 12 9, 12 9, 12 10 10 11 11 12 12 12 12 12 13 14 14 15 15 12 13 14 15 15 15 15 15 15 15 15 16 15 16 16 O dice Y aquí no me acuerdo Como entrar Acá la bolsa de color Lo voy a investigar Y mejor después de Catfish Maw Lo hago Lo voy a investigar No sale una, ¿no? Cuando pasas 10 Buen Dios Tienes que llevar 10 exactas No me acuerdo Catfish Maw Vamos Ay Que se comete un grave error No me acuerdo ¡Vamos! Ahí está en el Catfish Mall Primero, vamos a hacer un pequeño detour Ah, no puedo Creo Si no Ah, si abajo de ese puente hay algo Creo Ajá Ya, ya empiezo a recordar ¿Cómo vamos de tiempo? Si me da tiempo de pasar Catfish Mall Ya obteneré por fin En el HOOK SHOT Bien Listos Catfish Mall Vamos a ver ¿Vamos? Vamos a ver si queda ese templo Siempre me dio miedo Compás Compás No 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 creo ¿no? si se ve desde aquí voy a ponerlo en la derecha entonces no ¿no? un poco o ¿no? bueno ¿sabes? Necesito la llave Necesito la llave Perdóneme, tuve un pequeño lapsus brutus Necesito la llave 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 Hmmmm Necesito la llave 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 ¡Mmm! Corazones... ¡Mmm! ¡Tres! ¡Mmm! Mapa... ¡Mmm! Entonces es hora de ir al principio del mapa No al principio, pero... Casi ¡Mmm! 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 para ir a la pp a la pp a la pp viene a mi tiempo no importa a la pp 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Vuelveme y nos vemos en el siguiente capítulo. Bye.